Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz de Yuri interpretando el triste. Si no lo has hecho aún, ¿qué estás esperando? No te olvides de suscribirte al canal, clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes colaborar, te dejo mi Patreon en la descripción. Voy a atender hoy a la petición de muchas personas del análisis de la voz de la gran Yuri. Me han hablado maravillas de esta cantante, así que no voy a perder más tiempo y vamos a ir poquito a poquito analizando los recursos vocales que ha utilizado en nada más y nada menos que el triste. No hay como una orquesta en vivo y en directo, por favor. Madre del amor hermoso. No necesitas más. Cuando es tan grande, cuando es tan grande la cantante, con un 5 segundos ya sabes que la interpretación va a ser grande. Qué voz más maravillosa tiene Yuri. Chicos, tenían razón, tenía que escucharla. Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Vibrato, timbre de voz, color de voz maravilloso. Vibrato, homogéneo, regular, inclusive hasta es muy rápido. No sé qué edad tiene Yuri en esta en esta canción, pero conserva muy, muy bien sus cualidades vocales. Tiene una voz sanísima, una técnica sanísima y ustedes se van a dar cuenta lo que lo que es donde se suele ver más el avance de la edad en la voz es en el tema del vibrato, porque el vibrato pierde rapidez y se hace un vibrato, una onda mucho más lenta, digamos, ¿no? En el caso de Yuri, su vibrato es como el de cualquier persona de 20, 25 y 30 años. Es muy, muy, muy rápido, es muy bonito. Y me gustan los flips que usa, que es como pasar a ti eso, pasar a voz de cabeza por un segundo, hacer un quiebre y volver a retomar la nota. Es precioso lo que hace. Fijaros, ¡qué triste! Es como susurrar, es una voz hablada, es un speech level, lo que le decimos en técnica, para darle ese énfasis, ¿no? Eso es triste, la palabra lo está diciendo y además tiene una voz ligera. Hace pequeños riffs, que se le llama, que son notas, dos o tres notas que son muy cortitas y muy rápidas en tiempo. Casi pasan desapercibidas, pero no, están allí y eso habla de una buena agilidad. Casi pasan desapercibidas, pero no, están allí y eso habla de una buena agilidad. Madre mía, madre mía, es que es una voz, es un tesoro, ¿eh? Es un tesoro, Yuri, chicos, madre del amor hermoso. Qué voz más bonita. La colocación, coinciden con la colocación José José en las A. La coloca aquí, en el paladar. Es maravilloso, es una voz rica, es una voz llena de matices. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Es maravillosa. No sé. Escala descendente, madre mía. Fijaros la colocación de la boca. Es ejecuta, o sea, las vocales ejecuta perfectamente, chicos. Esta mujer es maravillosa. Yo no sé de qué fecha es este vídeo, pero esta mujer es maravillosa y estoy segura que hasta el último de sus días, esta mujer va a conservar esa voz. Vivo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Fijaros la lengua. Para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. Fijaros la y se han fijado y no saben. Pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Madre mía, madre mía. Es que esto es maravilloso. Es la técnica personificada y parada. Es que de verdad, chicos, es perfecta la voz. Es perfecta la voz. Es una voz libre. Suena libre. Es como si flotara. Es como si volara. Es como si nadara. Controla muchísimo. Tiene mucho control respiratorio. Se le nota la forma de colocación de la boca. Le ayuda muchísimo a sacar esas notas en ese belting tan potente. Porque además tiene mucha potencia, Yuri. Es muy bella. Fijaros, esa interpretación. Cómo le da énfasis a las palabras cuando le interesa. Es que se está comiendo literalmente el escenario. Parece una canción hecha para ella. Maravillosa. Fijaros que la A la hace con una O escondida detrás. Es una A oscura. Lo que hace es darle una calidez a la vocal. Y que no salga demasiado abierta y demasiado estridente. La oscurece un poco para darle el sonido exacto. Fijaros aquí un detalle. Que siempre estoy hablando de ti. Ha engolado un poquito la I y luego la ha soltado. Que es maravillosa. Madre mía. Todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. No sabés que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Yo no entiendo cómo esta canción no ganó el festival. De verdad, todavía es que es maravillosa la canción. Es maravillosa, por Dios. He podido ayudarme a vivir. He podido... Se está preparando. Se está preparando para vivir. Se está... Verán, verán, verán cómo se prepara. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Es que tengo... No lo llegan a ver. Tengo los pelos de escarpia. ¡Madre del amor hermoso! Es que la gente en pie, chiquillo. Esto es maravilloso. Tiene una voz espectacular esta mujer. Es que es la técnica personificada. Es que madre mía. Ya, ¿no? ¡Don José José! ¡Sí, José José! Vamos a llamar a nuestros compañeros y que vengan a recibir el aplauso. Ay, es que no puedo escucharlo así. De verdad, chicos. No puedo. Me da... Me da un dolor. Me da un sufrimiento. Una sensación tan triste. Esa voz, esa voz que te hacía soñar a cualquiera. A tener un hilo de voz que apenas puede hablar. Eso a mí me da muchísima tristeza y muchísimo dolor. ¿Qué les puedo decir de Yuri, chicos? Es impresionante el poder interpretativo de esta mujer. Y la técnica perfecta que luce en esta presentación. Es como un pez en el agua. Así es como suena Yuri. Como un pez en el agua. O sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Es una voz libre. Es una voz sana. Es una voz que da gusto escucharla. Chicos, muchas gracias por haberme recomendado El Triste en la voz de Yuri. Saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les mando un beso. Ya saben, si quieren más Yuri, me lo dejan aquí en los comentarios que yo los atenderé encantada. Les mando un beso y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Gracias.